En primer lugar, hay que apoyar el cine independiente. Es una gran historia hecha con muy pocos medios, pero va a formar parte del cine y de la historia del cine español. Va a reír, va a llorar, a intriga. Se lo van a pasar muy bien y además hace reflexionar. Despierta emociones, atrapa al público que la ve desde el principio porque nunca sabe cómo va a terminar. Fue día a día surgiendo, superando obstáculos, viendo que todo rodaba y que funcionaba y el resultado final ha sido estupendo. Van a vivir la magia y la ilusión con que la hicimos. Van a descubrir que con unos recursos modestos se puede hacer una obra de arte. Se van a emocionar. No hace falta darle un apoyo a los directores y a los creadores nobles. Entonces, esta película tiene mucha parte de ilusión, mucha parte de buena energía depositada y sobre todo es una película española y novel. Suspense, drama, comedia, lo tiene todo. Personalmente supuso el conocer a un equipo lleno de ilusión, lleno de ganas de trabajar, con muchísimo talento y bueno, pues he conocido a una familia, la familia del pomo azul y estoy feliz. Y va a ser un éxito. Esto nos vamos a ir dando cuenta. Bueno, claro. Merece la pena darle una oportunidad. Y una obra que espero que os llegue a todos al corazón.